ok que la frecuencia es así se lo digo de inmediato no guardo de memoria pero tiene una carta aproximación de la sienter pero 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 tengo la idea es que llamen en base y la siente de hecho no no la tengo aquí no pensé que la teníamos en negra va a pregrabar pero no la tenemos que grabar no 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 graba ya vamos a mirar rápido para no inventar una que ya esté en uso pero por mientras inventamos una y entonces si no están listas ahora vamos a la de jatay porque no tengo la gente porque queremos tener ya vamos a la de jatay torres que es 118 750 vale lleven la nota porque probablemente muchos de ustedes si no todos van a estar aterrizando y operando ahí y en gaseante en el aeropuerto esto tiene dos plataformas esta es la comercial no sé si ven el mouse pero hay una más pequeña está al oeste de la plataforma comercial esa es la plataforma militar que vamos a utilizar vale como son muchos aviones no se queden en las en los umbrales porque va a ser un caos ya vienen muy grandes como los a 10 y todo vénganse para acá por favor a cargar estamos en este caso ordenado que son muchos aviones aunque ustedes crean que son pocos aterrizaron dos nomás después pueden llegar más aviones y ustedes están en el proceso de recargar y no se pueden mover y puede hacer un desorden vale cuál es la frecuencia de torres 118 750 esta pista está orientada a 0 5 2 3 si no me equivoco no 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 es 2 8 si 28 con 10 10 el viento para que ustedes sepan es del 0 8 0 con 8 6 6 8 porque esta variable entre pistas según la altura entonces la pista en un sol estándar en la 1 0 como en el 0 5 ok para que lo sepan en la estándar si no hay tráfico se permitirá aterrizar en la otra pero si hay muchos tráficos el que viene por la 1 0 va a tener prioridad para que ustedes lo sepan desde ya ok y eso mucho éxito espero que resulte esta misión somos varios players recuerden que pueden hacer ryan en caliente y volver a salir y estén atentos llévense todos los dpi ojalá en algún lado aquellos que van con br anotados de acceso fácil una fotografía en celular algo si es que se les reasigna otros dpi que falten atacar y la última recomendación consideren el viento para cuando ataquen porque si tienen una primera bomba al blanco que está más al este el viento va a oscurecer con el humo en realidad el humo va a oscurecer debido al viento los blancos que están más al oeste ya con eso dicho les deseo mucho éxito en la misión nos escuchamos las frecuencias will que me confirma para ver alguna frecuencia que tú vayas a hacer en el portaaviones autónomos no todo por favor que informe su movimiento no ya como informa un movimiento entonces si se ver está aquí ahora a las 9 30 que digan 10 minutos hagan un briefing pequeño de lo que necesiten hacer y si es que el tiempo tienen más ustedes pueden extenderse pero respeten los teotés recuerden que ahora local chile el teoté la cero cero va a ser a las 22 30 local chile es el teoté para los aries para que vayan mirando su reloj decidió ok nos escuchamos entonces las frecuencias y mucho éxito nos vemos buena suerte gracias a 10 vámonos al canal 4 vamos al agresor vamos al agresor maquila batman batman go where aloja bien y tú completa como está ahí bien oye estoy en el ser uno se mete la edad aquí en el canal Wilky lo acabo yo lo estoy moviendo porque se me van vaya ya es listo llame ahora sí que es en un lugar ahora sí oye Fai me decía que quería entrar pero no podía meterse al al brief y no le daba la opción no sé por qué si él está por eso le decía que él no puede meterse hasta que no sea pilot ah pero acá se puede meter en este cierto en este no porque esta membresía solamente o sea esta categoría del canal es solamente para miembros de pago ah ya ya él está con la gratuita pero a ver porque me decía que me decía que me decía que compró se iría al final no tiene ah pero y lo alcanzó a instalar y todo le pregunto le pregunto a ver bueno si lo compró dile que haga el free trail o sea que tome el free trail de de 14 días entonces así ya puede entrar aquí que sigan los pasos no y apartamos tenemos cómo nos vamos a repartirlo los blancos tú tienes la foto que tengo espérate yo tengo la déjame la proyecta de aquí ya veía yo no eso está con las nuevas contra las nuevas si si la realizamos con KBEC así que ahí están con las nuevas ese ese preset de abajo no nos sirve a nosotros por si acá que es el preset de ese es el preset de la aeronave de Incirlik no la del portavión la última lámina la que donde está la frecuencia ya si yo sé que el preset de ese no nos sirve si si yo la dejé el pdf que lo envía ahí está nuestro preset ya pero da eso da lo mismo si eso lo vamos viendo ahí veamos o sea como falta poco repartamos los objetivos diría yo que es lo más importante ¿no? si mira el 1 que soy yo eh voy a ir por el DPI el 1221 el 2 que va a ser Rumble va a ir por los DPI 1222 1223 el 3 que va a ser KBEC va a ir por el DPI 1224 y tú Codboy que eres de 4 vas de 1225 a 1226 ya perfecto ok eso el líder y el sub líder van un poco más eh livianos en términos de DPI porque van a tener otros roles básicamente o sea van a complementar el rol tienen otras tareas que hacer también ya oye miren y nosotros tenemos que volar a un a un waypoint definido o va a ser si les muestro a ver a ver yo estoy transmitiendo sí o sea estoy transmitiendo mi pantalla acá pero le doy ok y transmito el corte y transmitiendo en vivo para youtube ahora por el facebook live eh apenas o si quieres parto al tiro transmitiéndonos y al final como quieras porque es que lo que pasa es que yo estoy transmitiendo pero creo que lo voy a detener porque estaba cachando que estaba teniendo como problemas de internet ah ya tramita entonces al tiro y ahí lo seguí ya eh rápido bueno la amenaza en el área del blanco ya las conocen no las voy a volver a repetir eh si alguien tiene alguna duda díganlo al tiro para poder decirlo tienen dudas con respecto a qué amenaza hay en el área y eh eh próximos o también en el área del blanco no todo claro Rambal si si seguro ya ok entonces los objetivos para nosotros tenemos que destruir el el centro de operaciones aéreas de Kuwaites que es el objetivo de y también el cuartel general de la base aérea eh también en la base aérea de Kuwaites obviamente ya eh nosotros vamos como el vuelo a Air Interdiction 5 tenemos un nivel de riesgo medio por lo tanto nuestros niveles de comida y compromiso no van a ser tan altos ya eso quiere decir que no vamos a arrascar tanto en esta misión nuestro push time ya bueno esto ya lo vimos yo se los voy a indicar después con tiempo pero nosotros deberíamos estar entrando al servidor a las 11 con 10 horas Zulu del servidor vamos a entrar apenas podamos en realidad taxi tenemos que ir haciendo a las 11 con 26 Zulu y push a las 11 con 53 Zulu ya el TOT es a las 12 con 02 ya a las 12 con 2 minutos Zulu tenemos que estar entrando el área del blanco y lanzando las bombas tenemos un TOT window o una ventana de 20 minutos pero nosotros planeamos un game plan de solamente un ataque no hay reataques ya no hay vuelta a entrar al área del blanco atacamos salimos y nos vamos ya nuestro vuelo es ugly anoten aquí los códigos láser aunque no los códigos láser no es importante lo que tienen que anotar son los tacanes aire aire que es 51 y 114 nuestra holding nuestro punto de holding que es el que se conoce como marchal es la cap bravo ya y nuestra frecuencia interna la 243.5 pero esta siempre está en la radio 1 canal 1 ya botón 1 siempre va a ser nuestra frecuencia interna esa y ahí la cap bravo está como está como waypoint como cap B si ahí lo vamos a ver el tiro pero se menciona harto la ciudad de Gaziantep algo así que yo la estoy para efecto de nosotros se va a llamar Osorno que es más fácil esa ciudad es donde nosotros tenemos que mantener holding el waypoint nos lleva al área pero el holding exacto es a 9000 pies sobre la ciudad de Osorno es la única ciudad grande ahí así que por ahí nos tenemos que dirigir visualmente consulta la radio 1 me dijiste 243 decimax 5 cierto si eso está todo preset así que hablamos de puros canales o botones la radio 1 canal 1 está nuestra frecuencia interna buena buena cabezca buena cabezca buena cabezca ya después la táctica recuerden el bullseye está en el waypoint 25 todos vamos a usar el waypoint 25 como bullseye ya y vamos a hacer un alfa check para verificar que todos estemos con el mismo bullseye el área el blanco está en el waypoint 35 este es una referencia ya es en waypoint sobre la base aérea de cubaire ya la elevación en el lugar de 1200 pies el Marshall en la ciudad de Gaziantep como le decía para nosotros se va a llamar Osorno y el punto de referencia es el waypoint 5 ya Marshall waypoint 5 para que los vaya anotando si es que alguien tiene ahí que anotar el BDA lo van a hacer los líderes básicamente nuestro beaming de salida va a ser hacia el lado que no nos permite ver con el con el per green pot por lo tanto vamos a tratar de hacer adquisición visual del área del blanco aquí la prioridad es salir con vida más que obtener un BDA entonces la BDA si es que se puede hacer la BDA Rumble es el Battle Damage Assessment que es la evaluación de daños que nosotros causamos o sea si destruimos o no destruimos el blanco para después informar al puesto comando de que logramos o no logramos la misión pero va a ser fácil hacer eso sin TGP claro una opción es hacerlo sin el TGP ya ahí con KB lo vamos a conversar y vamos a ver porque no podemos virar hacia la derecha ya para poder ver con el TGP ya y no podemos poner el Lightning en la estación ventral porque no nos conviene por payload ya entonces el BDA en este momento está difícil de hacer y no es nuestra prioridad ya no va a ser lamentablemente nuestra prioridad ya no vamos a sacrificar espacio, combustible, bombas o entrar a un área más densamente poblada de Sams al virar hacia el oeste para tratar de conseguir un BDA con TGP oye Gassientec tiene algún TACAN sabe o no? no Gassientec no, no sé pero es WP5 ya se va a ver en una ciudad grande ya el Rolex bueno ahí ya sabe lo que dijo Chabu perdón y esto es muy importante los Codeworks SpinAlpha cuando vamos a ver quién tiene la autoridad de un SpinAlpha que puede ser un Package Commander pero dentro de nuestro grupo solamente el líder y el SubLeader pueden dar Spins a no ser que hayan sido derribados o lo estén reemplazando sus su Winments en este caso el SpinAlpha lo puede dar el líder o el SubLeader ok? ahí vamos a ver en qué situación el SpinAlpha es que tenemos que salir fríos ya eso quiere decir alejarse del área si nosotros llegamos al 1-8-0 hacia el sur salimos hacia el norte hacia el 3-6-0 ok? por 2 minutos eso significa SpinAlpha ¿no? SpinBravo es que es por 4 minutos y ir to ground come back es la frase para que retornemos en eje caliente ¿cierto? o sea retornemos al sur por ejemplo ¿ya? los Codework ya lo saben Trump, Biden, Obama, Clinton y Miller Time es cuando estamos egresando del target y ya no vamos a hacer más reataques en realidad si todo sale bien nos deberíamos hacer reataques ¿ya? nosotros deberíamos entrar al área del blanco al menos con Trump, Biden y Obama ¿ya? Clinton no es una exigencia para hacer push ¿ya? pero lo vamos a tratar de salir de esa amenaza en base a la altitud ¿alguien escuchó la meteo? ¿no? dijo creo que había 9.000 ya que estaba nublado a 9.000 y a 27.000 era ¿o no? a 24.000 ya bueno a 9.000 ya estamos bien ya no hay BDA a no ser que bajemos a 9.000 pies pero dijo que iba a haber mucho viento que como era clima dinámico la meteo podía variar mucho ya bueno ahí determinamos pero la preferencia de bombardear no va y como estamos con PP da lo mismo si hay nube o no sí, da lo mismo nosotros vamos a salir del portaaviones vamos a volar a Max Endurance así que vamos a llegar más perdón a Max Range para llegar más rápido para... porque somos los que estamos más lejos entonces vamos a tener que llegar 3 tanques de combustible para no tener que pasar el tanque ¿ya? en los tiempos yo se los voy marcando pero vamos a salir hacia el Marshall en Marshall tenemos que por lo menos llegar 5 minutos antes vamos a tratar de pasar rápido la táctica para informarnos bien ¿ya? y desde aquí vamos a hacer push hacia el área del blanco nosotros vamos a entrar directo desde el push hacia el área del blanco ¿ya? o sea vamos a entrar en un perfil de noroeste ¿ya? que es más o menos lo que se nos indicó en el combat en el combat flip en el combat... en el game plan perdón a Ángeles 9 ¿no cierto? no a Ángeles 9 nuestra altitud de holding nuestra altitud de ingreso es bloque 1 alto o sea entre 15.000 pies y 20.000 pies copy ya vamos a tratar de irnos a 20.000 pies para alejarnos verticalmente de los SAM el... nuestra velocidad va a ser de 550 true airspeed ya que son como Max .85 ya para estar en 5 minutos sobre el target ¿ok? eh... para no alargar tanto entonces el Marshall es sobre la ciudad no directamente... eh... acá en este caso no directamente en la Cap Bravo eh... acuérdense que el call sign de la ciudad sería Osorno el holding es a 9.000 pies vamos a hacer por izquierda la Max Endurance y el push el TOT menos 27 que el push debería ser a las 11.53 ¿ya? eh... esto lo vamos a saltar ya que estamos atrasados eh... esta es la zona del blanco ya el norte está hacia arriba en este sector al sureste de la pista eh... suroeste perdón tenemos el área del blanco ya y dentro de esta zona como poblada también está en el extremo oeste básicamente ¿ya? eh... son estos dos objetivos que están acá los DPI los vamos a informar a quien le toca a quien entonces traten de adquirir visualmente cuando estemos haciendo el beaming de salida y... si se puede, se puede ¿ya? ojo ahí, con esa imagen eh... hola primero buenas tardes eh... esos son los objetivos un poco antiguos eh... eh... por ejemplo, arriba ese edificio de mala izquierda que tiene forma de L ese finalmente es 1 se destruye digamos se destruye entero aunque le veía en la esquina ¿ya? entonces el 1, 2, 1 es el de la izquierda y los otros dos que están más a la derecha ese es el 22 y el 23 ok y abajo el 21 para mencionar el tiro el 21 es objetivo del líder del 1 ¿ya? el 22 y el 23 son objetivos de Rambal que va de 2 ¿ya? el 24 sigue nomás sigue nomás dale y abajo ese edificio largo donde sale 24 y 25 ese finalmente es un edificio que también se destruye entero así que ese pasó a ser 1 1, 2 y 3 ¿cierto? no el de más arriba el de más arriba sí ese es otro ese ese y el otro es el que está solo arriba el que está horizontal ese ese ahí entonces 24 25 y 26 así es ok pequeña corrección queda el de más arriba ¿cierto? el que está como al medio y el que está más a la derecha abajo ¿cachai? no, no, no el que sería el 1, 2, 2, 6 ese se mantiene ya el que está justo arribita del 1, 2, 2, 6 ese y el de más arriba y el de más arriba y el de más arriba esos 3 esos 3 el largo horizontal ¿pero siguen siendo 3 de PI? siguen siendo 3 de PI, sí ¿el largo horizontal que lo hicieron? ese no ese desapareció ese lo sacaron ah cuenca ya pero en el ¿hay una actualización? es que el Chogun sacó o sea, mandó por Whatsapp la foto de los nuevos objetivos y el JPTR que está en el Google Drive están bien las coordenadas si uno usa esas coordenadas que ya están con las coordenadas listas para el 18 que son las que he subido también Godway están listas o sea, van a pegar donde tienen que pegar ya, ok son las que están en la línea ya, ok las que están en la Nibor, ok ya bueno, el plan el paso 1 el game plan ya lo saben todo esto nosotros lo escuchamos a través de bueno, en el PUTCH ya, perdón en el Marshall el game plan del Step 2 como les mencionaba nosotros entramos desde el noroeste ¿cierto? sobre la zona del blanco ¿cuál es la idea muchachos? nosotros vamos a hacer un solo ingreso ¿ya? un ataque no deberían haber reataques ¿ya? todo lo que nos podría salir mal en este trayecto ¿ya? entonces vamos a tomar todas las precauciones en el tramo de ataque nosotros vamos a atacar alrededor de las 5 o 7 millas vamos a lanzar nuestras bombas y nos vamos a ir al BIMIN ¿hacia dónde vamos a salir con el BIMIN? vamos a salir hacia el este no vamos a salir hacia el oeste hacia el oeste ¿ya? mirar por la derecha no mirar por la izquierda ¿ya? mientras salimos al BIMIN si es que se puede hacer BDA tienen el perfil la distancia se ve algo pero no lo creo por la altitud lo mantenemos el BIMIN ¿ya? si no inmediatamente nos vamos frío nos vamos frío con POS quemador y perdiendo altitud ¿ya? por sobre la capa de nubes si porque si no capaz que nos peguemos en el piso ¿ya? pero pierdan unos 5.000 a 10.000 por sobre la capa de nubes perdón desde la altitud actual siempre por sobre la capa de nubes para ganar velocidad y poder reducirle quizá si es que estamos defendiendo algún misil que sepamos o no ¿ya? esa es la idea ¿ya? BIMIN solamente si podemos hacer BDA pero hasta ahora no lo vamos a poder hacer sino viraje completo de 180 grados y de vuelta hacia el eje frío ¿ya? o sea de vuelta hacia la cap hacia el waypoint 5 o de vuelta hacia el Marshall ¿ya? los wingmen en lo ideal busquen visualmente a su líder de inmediato y lo siguen nomás ¿ya? eh el ingres va a ser en el rumbo 174 aproximadamente desde el Marshall ¿cierto? vamos a ángeles 20 hasta ahora true airspeed de 550 ya más .85 vamos a formar con combat cruz no es line of breath acuérdense es como 45 grados es como el cruz normal pero más abierto de 0.5 a 1 milla y la sección trasera que se va se va a saber como se va a llamar trail section o la sección en trail va a ir 5 millas detrás ¿ya? vamos a usar el programa de contramedidas Alec del Alec 47 manual 1 y el 3 es responsable del air cover ya junto con su wingman ustedes van a ir en aire a aire el mayor cantidad de tiempo posible hasta que entremos a IP yo les voy a decir IP ¿ok? el IP es a 15 millas en la zona del blanco ya Kavek va a hacer el trade tiene la autoridad de hacer spin por algún factor aire a aire también tiene la autoridad de hacer commit ya el plan de commit si o si va a ser skate ya nos vamos a ir a entrar en rango visual con la amenaza y también tiene la autoridad de dar el comeback para que volvamos caliente en caso de que salgamos frio ya o dejar el desenganchado tú como sección y traspasarnos el enganche a nosotros a través de un diluce ya el criterio de commit va a ser con amenazas calientes sobre nosotros ya no sobre otro equipo sobre nosotros a 50 millas si entran a 50 millas hay que tomar esa decisión ya o nos vamos al spin o nos vamos al commit ya en este caso como ustedes van a ir 5 millas detrás de nosotros nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir frio tiro ya nosotros nos vamos a enganchar van a enganchar los que vienen detrás de nosotros ya nosotros salimos frio y salir frio significa poner pues quemador y salir a de vuelta a la capa ya de vuelta al marchal eh obvio o o salir a las 6 ya o sea dejar la amenaza a las 6 pero yo te voy a decir salimos frio al rumbo tanto tanto ya por ningún ninguna manera no salgan frios hacia el oeste ya porque está lleno de samps ok a no ser que si no lo hacen los van a derribar de inmediato pero no lo hagan ya y el turn in o sea el return a la misión o el return hacia o que nosotros entremos caliente sobre el objetivo va a ser según lo que diga el 3 ya en el primer enganche el sun cover lo voy a tener yo ya yo voy a tener la autoridad de decir cuándo hacemos push si es que hay eh biden clinton o obama ya ya y también voy a tener la autoridad de un spin a todo el vuelo en caso de que haya alguna amenaza SAM yo voy a ir con un harm es la única protección que vamos a tener como grupo ya en modo self protection ya y en caso de singer en caso de que nos estén disparando acuérdense el que tenga disparo o vea disparo digan singer ya singer 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 eh desde las dos bajas por ejemplo ya o singer sobre el 1 o singer sobre el 2 eh singer 10 o singer 6 o singer 2 o singer 3 si es que es un SAM 2, SAM 3, SAM 10 el que le está disparando ya a las 15 millas vamos a entrar con music on o sea vamos a activar el ACM y ya tienen que estar preprogramado y listo el ale 47 en manual 1 ya en caso de un singer ya vamos a salir vamos a el solamente el que tiene el harm o sea yo voy a disparar el resto todos salimos frío la sección que esté con singer la sección ya salen fríos porque este sistema eh los SAM te disparan cuando tú ya estás muy metido dentro de su anillo entonces si no haces algo y no tratas de evadir rápido te matan ya aunque hayas disparado un harm y tienes que perder altitud y ganar velocidad o sea pos quemador y la nariz para abajo y arrancando dejando la amenaza a las 6 ya no la piensen hágalo ya ya y la sección en trail también sale blow call ya para mantener la formación ok y retornado en base a la orden del 1 así que está vivo ya la zona del blanco el IP son 15 millas antes tienen que estar listos para combate a aire tierra desde las 15 millas dejamos el aire aire ya nos metemos en air to ground mode y desde las 10 millas music on ya ACM on en el punto de liberación que deberían ser como unas 5 a 7 millas antes empezamos a desplegar contramedida ya y nos vamos al beaming como decíamos si es que podemos hacer BDA pero a parecer no lo vamos a poder hacer en todo caso si no si vemos que hay de hecho nubes bajos el igres al tiro es de vuelta hacia el Marshall hacia el 350 aproximado ya desciendan por sobre la capa de nubes con pos quemador y aléjanse del lugar siguiendo a su líder ya el BDA ya lo conversamos esta esta aquí está el flunk call ya este si quieren le sacan una fotito ya y debería estar partiendo así que vamos y eso eso era lo último yo creo que parte hace 15 minutos si pero siguiendo la tradición algo debe pasar ya vamos vamos entrémos nomás y ya el server se va a meter las coordenadas acuérdense de cambiar sus nombres si que siempre pasa que tiene que ponerse eh vamos a los calls el a los skins tu tienes los skins de Albatros Rambal eh si si tengo eh antes para entrar a misión acá eh multiplayer cual como están tienes que buscar albat eh tienes que buscar VTACS B de Víctor guión bajo T A C S cual es nuestro call sign nosotros somos UGLY ya ponte Rambal tienes que ponerte UGLY 3 perdón UGLY 2 slash eh 106 ponte tú ya y va a usar el skin 103 106 perdón que el de natalino UGLY 2 UGLY 2 cuánto UGLY 2 UGLY 2 slash 100 o bar o guión 100 perdón 106 y usas el skin albatros 106 de natalino la clave es la clave es 30 la clave es 30 clave 30 11 copio estoy buscando acá el cerro no no pero ya están todo dentro habían 13 adentro ya si si pero que pongan en marcha todo si si pero con tres tanques combustibles incluso hasta le podemos poner un poco de aspertenar un rato si si se nos va muy rajado este el mapa es de espero que lo hayamos lento este el mapa de siria ¿cierto? este el mapa de siria si si búscalo como tags no le pongas de porque es de guión entonces ahí siempre puede haber un error y no te encuentro el cerebro le te hace tango alfa charly y ahí te lo encuentro dile al dile al Fabi que se conecte a tu transmisión tu bueno es que lo que lo que pasa que claro osea estoy en transmitiendo acá en por facebook si de hecho lo está viendo ahí me voy a compartir mi pantalla para ver si me puedes cooperar ahí para meterme acá al server buscavitax b-tax escribe arriba en en la lupa si ahí escribe b de víctor guión tags si y ahí te va a aparecer y aprovecha de poner la estrellita para que te cargue como favorito entonces en el futuro tú pones ahí donde sale la lupa abajito dice favorites only tú marcas ese y te va a aparecer siempre solamente ese server no mira borra lo que pusiste en la no no te voy a agradecer borra eso ponle tango alfa charly ya ya ahí está ahí te apareció el server 1 el server 2 espera que te cargue el server 2 que se almora un poquito más era 3011 si no me sale como negativo 3011 el server 2 ah server 2 ya ya y arriba antes de que ahí te lo seleccionó lo viste eh arriba te tienes que cambiar el nombre recuerda arriba a la derecha ese es el server el que tienes seleccionado pero no entres todavía tienes que cambiarte el nombre de rambal como lo cambio arriba a la derecha donde está así como la cruz para salir del multiplayer hay un hay como un lápiz eso el lápiz y ahí te colocas ugly espérame estamos tú no no eh uniform golf lima yankee 2 guión puedo seleccionar lo mismo sí eh 106 entonces Wilkie 106 sí 106 y le voy a poner guión rambal o así nomás eso hoy él quería decir y no aparecen vitax 2 ya y ahora recién 30 al rambal se le demoró arte en aparecer el 2 cargando chicos pero recién me apareció a mí sr es igual cargando sí entró automático esperemos que se vea sin tanto lag Wilkie la frase es bien 127.5 ¿cierto? 127.5 sí el que entra me puede decir qué hora es 1421 y su ludo las 1121 pucha estamos atrasados ya mira muy corta la van tenemos que estar taxiando la 1126 ahí yo no sé si el el srs está si está corriendo bien si parece que está bien se ve bien si no hay que apretar más se conecta todo automático yo creo que está bien ah ya es bueno ahí está cargando el o a mí no es un conector src la network que enviaste perrín está en whatsapp si ahí está me voy a salir y entrar de nuevo porque no se me conectó ese src ok han despegado alguno o no? no está cargando está igual que el tuyo no 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 pero en el portavión han visto que haya despegado gente? no y no hay nadie en las catapultas veo 214 que están acá eso ya ellos creo que van a fighter sweep así que si no han salido todavía está todo atrasado fue rolex yo no sé si ve mi pantalla ahí en el srs me parece que no está conectándonos no sé si? según yo ahí está bien vaya genial Javier, entonces tú tenés que llevar una sola bomba entonces si quieres puedes llevar no sé si quieres llevar un harm o no vamos a llevar ta green pot, así que todos vamos a llevar dos bombas, o sea dos 120, no creo que necesitemos más dale, oye pero está bien despejado, yo creo que con el tipot igual vamos a poder ver desde lejos a un BDA, pero como diga, 120 no más mira, por último nosotros dos llevamos tipot, o tú llevas tipot, tú haces BDA que vienes más atrás, entonces vaya a ver si o si cuando caigan nuestras bombas mira, acá estoy, y te sobra un rack, así que ahí si gris puede llevar 220 o un harm, no sé mira, ahí está mi pantalla, ¿cuál selección acá? estoy en colección azul, roja, en esa parte estoy si, ahí busca ugly, que está bien al final ¿de la azul? si, de la azul tienes que meterte en el segundo slot de ugly segundo slot más rico, más rico ya yo no puedo ver porque es bajo la ventana y se me pega esta cuestión ahí está el segundo, ese sí, ese 301, ahí es perfecto sí, ese, ugly listo ingresando perfecto ahí está rodando pistola pistola y a Fighter Swift Pugon entonces ellos tienen a no ser que se vayan hueones supersónicos, pero si se dan a punto 85 tienen 19 minutos para allá oye, la la Yedam la B1 y la B2 igual se echan en el edificio vamos a llegar a la B4 igual la que es como penetradora sí, al final el mismo peso y más penetradora vale total, no las cobran, así que claro tengo harto laxe al comienzo es así después se regula entonces vamos a llevar en puntas de ala vamos a llevar el A-9X después llevamos las dos bombas en el caso de los Windmen los líderes pueden llevar una y de ahí llevamos tres tanques combustibles lleva tú nomás Stargripod nosotros dos nomás llevemos y el Codboy igual va a llevar dos 120 así que igual vamos a poder defendernos y de ahí bueno eso el líder yo por lo menos voy a llevar un harm lo voy a llevar quizá un 120 o otro harm si querés que vamos a ir desbalanceados pero bueno y aquí estoy seleccionando armamento a ver no sé si estoy con el color indicado si yo te estoy viendo mira en ya en la punta de ala ponle 9X perfecto en los pilones más externos en bombas la YADAM de 2000 libras que es la la GBU31 Víctor 4 esa perfecto colocarla acá ya ahí tanqueo combustible en los pilones internos y en el central acá combustible entonces acá perfecto en el central ahí un 120 ahí voy a esperar acá un 120 acá el C eso sí está bien ya 4 hay otro 120 perfecto y combustible y en seleccionar librea ahí busca el ¿cuál me habían dicho? albatros ah albatros albatros ¿cuál? ahí tienes que ir como no baja más natalino ah perfecto ahí está con el 301 y 106 ah 106 cambiando 106 perfecto ok ahora ah y bengala está viento combustible déjalo déjalo así porque la amenaza de aire aire tienen harto misil IR así que ah ya ahí está ok oye entonces ¿cuál es mi DPI el tuyo es el 12-24 copy copy ahí estoy estoy armado ¿cuál es mi 9-9-9-2 está bonito el día 2-9-9-2 sí está bonito está para ir a la playa el SM ¿en qué modo lo tenemos que poner después? ¿cuál de todos los modos? el de más arriba o el de más a la derecha el ya el XMT XMT sí ese ahí se está alineando el INS todavía ahí Fabiano te envía saludos que ahí está viendo la transmisión sí sí genial vamos a poner un poquito de de música ahí para que se vea un poquito mejor esto el el bingo ¿en cuánto? 5.000 ok vale 5.000 despegaron los 18 ya como hace 5 minutos ok perdón los 14 creo que el SRS no me está funcionando a ver sí ahí sí ¿me copia? ¿me copia? 99 Roosevelt Twin 080 at 49 ya estoy poniendo en marcha altimeter 2992 case 1 BRC 230 expected final heading 221 report initial no sé si se me copian ponle el SRS estoy haciendo una prueba ahí estoy en el canal 243 500 1 haciendo prueba de comunicación me copia Rumble no no te escuchas pero prendes como el PTT pero no te escuchas ¿y eso qué será? qué raro yo creo que lo que te pasó el otro día ¿te acordáis? que tenía ahí los PTT mira de hecho mira ahí estoy con mi pantalla mira fíjate que en el que en el SRS el dispositivo de audio sea el correcto el micrófono que realmente está porque a veces te lee el micrófono a un lindo chino ah eso debe ser entonces tengo que desconectar el SRS ¿cómo cambió ahí para el para el micrófono? 2-3-0 cuárense de trimar copy y vayan reportando cuando estén listos para rodar please 3 listos 4 listos a rodar ok vamos a cortar el consumo del estanque central perdón sí del estanque central sí y ahí está cortado ya la gente de quien me está viendo estamos acá viendo sí sí estamos de cero acá así que los chicos van a ir rillándole como como estamos rambal como hay con problemas con con el SRS lo que habíamos visto el falta sac estoy con el tema del micrófono el tema como como lo cambio toque de conectar o no expected final heading 2-2-1 report initial rambal me copias me copias ahí se con el tema del SRS lo que pasa que el micrófono me tomó no sé cualquier micrófono menor que tengo que hablar entonces para volver al al que necesito tengo que desconectar el SRS sí tienes que ponerle disconnect y ahí te permite cambiar el dispositivo y ahí le vuelve a colocar connect nomás y listo no tienes que cerrar el SRS no es necesario le pones disconnect cambia el dispositivo y le pones connect de ahí conecté hagamos una prueba me copias me copias genial genial lo que sí bueno obviamente lo que están escuchando acá están viendo con la voz de lo que está la transmisión acá pero ustedes me escuchan con la voz del SRS ok Rumble ¿cómo está el parán rush? tengo dudas con el tema de su primer tanque central ya eso tú lo detrás del acelerador hay un panel que dice T1 o external tanks y hay un botoncito que dice CTR esa palanca la tienes que tirar hacia abajo donde dice stop ah recién deja hacerlo así sigue ok ok estamos suprimidos el tanque central ok puedes poner las coordenadas en el aire ¿te crees que puedas? tendrías que fijar piloto automático tenemos como 15 minutos para allá así que 15 minutos para ponerla es lo que vimos ayer porque estamos medio atrasados yo igual las voy a poner en el aire ya ya sin el problema ahí por último me vas y es que no lo has puesto no ¿me copiaste? si te copié por último me vas quedando ahí en en vuelo ok entonces vamos a radio check por la por la radio 2 botón 2 gracias creo que sí como dijiste canal 2 radio 2 canal 2 ah perfecto cambio al tráfico en cubierta ugly con 3 iniciando rodajes a cat 1 cat 2 cat 3 y cat 4 entonces el 1 te va la cat 1 el 2 rambal te vas a la cat 3 3 y 4 se reparten en las cat 2 y cat 4 el 1 run ¿se compieron? si me dijiste la 3 se vendría haciendo la 2 la 3 si está bien ya yo codboy voy a la 2 entonces bienvenido bienvenido marco contreras y martina a nuestro directo estamos en digital combat vamos a ver como nos va hoy día rambal tienes que sacar los los wheelchocks ahora sí ya los saco así algo pasó mi avión está como temblando bueno si creo que algo va a pasar bueno está como temblando ojalá te vea temblando y que onda si no sé algo va a pasar no te voy a mandar un cipher puta jara que no dale rambal estamos atrasados vamos ahí vamos ahí vamos gracias ricardo estamos acá un poco un poco nervioso ahí primera misión realista ahí vamos estamos concentradísimos en silencio en lsa se ve que ya están todas así que parece que nos vamos a tener que ir full up y nos va muy rápido bueno igual tenemos un tot de 20 minutos así que ah ya entonces estamos o sea lo ideal era cumplir el tot pegar todo en el primer minuto pero tenemos 20 minutos de tot windows así que guíame si voy bien o no tenéis que seguir el monito dale y tú le eleva tu gancho todavía no lo bajes ah no si no dale no dale no ah no sube tu gancho sube el gancho de o sea la barra de lanzamiento súbela ahí ahí ya subió ahora el monito está diciendo que te vayas un poquito para la derecha sí qué raro espérate qué raro que no no me gire creo que tenís que avanzar avanza porque está ahí avanza avanza ahí vamos por eso y vira sube eso ahora dale para adelante nomás ya ahí voy ahí vamos ahí ahora abajo ahora abajo bajo el gancho ¿cierto? baja las alas ok bajando cuando te abren los brazos sigue te está diciendo que abras las alas ahí está bajando ahora está diciendo que baje el gancho esa es la barra perdón ahí está bajando y ahora te va a decir que te acerque un poco hacia adelante es decir que avances avanzó pero espérate que te lo diga ahora te lo está diciendo métele unos 80% más o menos suave sí de poquitito dale 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 todavía te dice que aceleres más acelera 80% 85% y ahí nomás estamos ¿cierto? ahora te va a decir que levantes la barra mira ahora levanta la barra la levanto o no sí levanto al tráfico en cubierta catapulta 1 y 3 despegando entonces ya mete potencia con afterburner ya listo por potencia y salud ahora mantenemos rumbo 2-3-0 y 500 pies 300 nubes y me empieza a buscar para las reuniones espérate RBT RBT nos vamos nos vamos despega no me mantén al 2-3-0 asciende 500 pies mantén 300 nubes y me empieza a buscar para reunirte conmigo gracias nos vamos los fío ay 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 ahí vamos tráfico en cubierta catapulta 2 4 despegando running up running up salud salud ramba despegando despegando 500 pies recién mantén el 2-3-0 pero despegando 500 pies yo estoy al frente y tuve más o menos una milla contacto copy entonces cambiemos a 0 derecho RBT mantenemos formación de crucero por la derecha copy el 1-8-3-0 0-7-0 intentando intentando pasar por derecha copy Tres visual Tres visual Dos visual booster Informe cuando estén listos para cambiar la táctica Rambas, prende el datalink Ok, déjame Déjame enderezar Mantén la formación todavía, después prende el datalink Porque si no te vaya a perder Si, te estoy tratando de... Tengo mis dos ahí Ahora vamos a... El uno en referencia 07... 07-3 Y vamos en ascenso Cuatro booster Cuatro Ya me perdiste, Wilkie Rumbo 07-3 RUMBO 07-3 RUMBO 07-3 Ahí saben si me tienen visual Vamos en ascenso ¿Cuál es tu RUMBO? 2700 en ascenso Ya, levanta la nariz unos 20 grados, pon por quemador Copio Ahí estoy desplegando bengalas Ahí veo, ahí veo Ahí saben si me tienen visual Vi la bengala ahí Y con ascenso a 11.000 pies Ok, me tienen visual Visual Copy Agli Puch Radio 2 Canal Canal No se escuchó, ¿qué canal? Canal 9 Copy 3 4 2 2 SINGER SINGER 1 3 3 1 0 1 0 1 1 1 K SINGER GRUMAS 4 4 4 1 1 2 4 K SINGER 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 4 SINGER SINGER 6 SINGER 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 D shel 2 4 5 7 7 8 8 8 9 9 11 1 8 Negativo Negativo Viking Copy Single, Single Codboy, ¿me escuchas por la interna? No, ¿qué dijiste? Que vos eras gay, parece que te saliste de la interna Aquí estoy por la interna, ¿me recibí? 5x5 Viking no tiene apoyo, recomiendo salir frío si es que no tiene control de la situación Yo en la frecuencia de hoy estoy escuchando al resto ahí, ¿está bien o no? Afirmativo Ok, estoy en Canal 9 KMN echo KMN shin KMN KMNN... Continúe AFRAC ACLI Y abajo Alpha check para ACLI 1 ROC 28766 Comprendido, tenemos 292 Al momento cuatro contactos hostiles al este de Cubere rumbo noreste Todos en bloque cero, corrijo, uno en bloque dos El demás al sur en bloque dos en el ROC 08087 Continuamos el acceso a la derecha Suburhut, NL, ROC 07487, HEVY LOW LEVEL El S119.010 Todo hot Listo el dominique Stringer, ingresamos directamente hacia el EPO El NL HEVY en el BRAD 16040 Stringer, ingresamos directamente hacia el EPO Fox, al 07693, 14.000 pies calientes Copiado, Sadrub Rambal, mira, pon Waypoint 5 Espera, damos a ver, Waypoint 5 Waypoint 5 y pon el autopilot, pon Couple, el CPL No sé si está abriendo la pantalla ahí, mira No, es que no puedo ver tu pantalla, pon piloto de altitud y pon CPL nomás, el último de abajo Para los Viking 1, amenazan el PRA 240, 8 millas, 3.000 pies Oye, a mí el Waypoint 5 me sale TXA DEG ¿Le aparece lo mismo? No, según yo eso aparece porque colocaste la coordenada en la bomba Sí, eso es por la bomba, sí ¿Pero qué tiene que ver la bomba? No, es que el mensaje no tiene nada que ver con el punto de navegación, es porque te lo presenta ahí nomás Ah, es que no se me prende el Waypoint, que raro Ah, ponen Waypoint 5 Sí, no, claro, tengo Waypoint 5, pero no, no, como que no Qué raro, está fijado Ahí, ahí apareció, ahí apareció Tenía razón, tenía conectar la bomba, entonces estaba pescando la bomba y no, ahí cambió Yo no sé si está bien ahí, alguien puede ver mi pantalla Yo no quiero bajar, si bajo mi ventana a veces se me echa a perder esta bomba Yo lo veo, ya, colocaste Waypoint 5 Sí, mirá, ahí estoy, Waypoint 5 Asigna arriba Seleccionalo, seleccionalo como Waypoint Ya Y ahora arriba Arriba en el UFC Arriba en el UFC En el UFC, ahí es Con AP de Autopilot Y ponle CPL No, 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 CPL a la derecha Ya, ¿eso qué significa ahí? Que va a ir directo al Waypoint 5 Copiado Ahora, Wilkie, o Fight 3 Para la bomba Darle las coordenadas ¿Te dicto las coordenadas? Sí, damos o dejaba programarlo Voy acá en FULL Instantáneo JDisplay Inición Listo para copiar coordenadas Muy bien, ya Position Coordenadas Coordenadas Norte 36 Norte 10 58 Decimal 20 Repito Norte 36 10 58 Decimal 20 1 Magnum contra SAM2 Sobre Norte de Alepo Recibido Norte 36 10 58 Decimal 20 Copy Este 37 33 44 Decimal 58 Copio Repito Este 37 33 44 Decimal 58 Afirmativo Afirmativo Readback correct Y la elevación 11 87 1187 1187 pies 1187 pies 1187 pies 1187 pies No, es para una bomba Ahora tienes que apretar Step Y poner PP en la otra bomba Ok, lo damos uno Si, llámame listos copiar Estamos a 10 minutos de la capra Víctor Víctor Tiene un compacto caliente de 16 millas Si no tiene tragueteado, recomiendo que salga Stinger reporta a Biden al Norte de Alepo Listo copiar coordenadas Recibió Stinger Biden Era el SA-3 El SA-2 Hacia Marta Igual tiro SA-2 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 está down El SA-2 que está al Norte de Alepo Listo copiar coordenadas Cualquier Ya, listo copiar Norte 36 10 58 Decimal 2 Stinger 1 Magnum Copiar Este Este 37 33 45 Decimal 66 Stinger Biking No lo escucho frecuencia Me cogí más esta targeter Copiar Elevación 11 89 Pies 1189 pies Como información Copiar Copiar Al sur de la posición de la quinta de gira Copiar Copiar Entonces Cabec, hazte cargo un ratito y yo voy a copiar mis coordenadas Copiar Copiar Bueno, todas quienes están siguiendo esta transmisión El día de hoy estamos en Digital Combat Simulator en Visión Real Con la agrupación VTAC Hay aquellos que Que les interese participar de esto y lo pueden escribir por interno Espero que les guste esto Consulta Al estar en En CLP El automático Esto es ya Esto no hay que mover nada más Aceptar Los del norte están Los del norte están Aspiridos con ustedes El único contacto que Puede estar caliente con ustedes Para el El rumbo automático El CLP Va a ir a Va a ir hacia el Waipo Vaya Vaya Copy copy No hay que apostar Vaya Spray No hay que permanentemente Pensar Tampán Ni P cook Subtitulado en realidad hay varios hay varios falters, tengo entendido que hay F-16, F-14, A-10 y F-18 que somos nosotros los que están en la misión si está, está bien, muy bien la cosa acuérdense de programar manual 1 en el ale un contacto de F-16, solo tengo en presentación a 2, 1 amenazando a BX-3, BX-3 amenaza en el 2508 millas paraapp Q1, BX-3, BX-3, C-1, BX-3, Mni,ardo, A-10 y F-18 denre A-10 y F-18 neu avalao por el bien por el F-18 del 1 es el BX-3, BX-3 la extremely they are at the angle El 1 botando es 3, ¿no? ¿Cómo dice? Hay que entrar ahí Ah, me da fiel usted Ah, ya está, como inicia Pues, ojalá que pueda ir más adelante Compartir con nosotros, está muy bueno esto Yo estoy de cero, estoy todavía en En fase de instrucción ahí Hoy día estamos invitados ya a una misión real Si por eso estamos preguntando a todos Y esa es la idea Esa es la idea Que puedan ustedes igual participar en esto 1 y 2 tienen amenaza a las 9 Menos de 5 millas Recomiendo que aborten hacia el norte Tienen una amenaza para el Viking 2 En el Bra 1, 2, 0, 5 millas Estamos viendo el mapa ahí 0, 91 No, como que se pegó Chuta, me imagino Que el factor tiempo es fundamental Fundamental Tiene 2 a las 12 ahora Hay harto Hay que dedicar el acto Harto tiempo en el radio En el 0 todos los días Vamos aprendiendo cositas nuevas Y esa es la idea que pueda poder aplicarla Ahí no se acuerdan de activar Notify Cada vez que estemos nosotros en directo Pueda avisarle lo que es Facebook Y también le dejamos invitado a nuestro canal YouTube Y Bueno y este canal igual Ahí estamos Viendo si lo podemos retransmitir 9000 pies Hacia Ángeles 9 Ok Recibí a Ángeles 9 3 4 Viking 2 Tiene 1 a las 6 Menos de una milla Perfecto Viking 3 y 4 Tiene 3 hostiles vivos Amenazando a 4 Si no Yo con el Estaba con el F-18 Y el último que Se obtuvo es el Miracos Bill Tenemos que estudiarlo todavía Esperemos que Ya más adelante Podamos Meterle manito a ese Nos salió Tenemos solamente Biden confirmado En Norte de Lepo Ahí nos dieron instrucciones De bajar a los 9000 pies Ahí no sé No sé quién va al frente mío ahí Veo a alguien Que está bajando Con el casco Te va a aparecer Una letra Wilkes A Tú eres B Que obviamente no te aparece Yo soy Charlie Y el Codboy es Delta Ah copiado Mantengo rumbo Voy acá 080 A 24000 Para 9000 Tienes que seguir Hacia el rumbo Del weapon Sigue hacia el weapon Y en el weapon N9000 pie Me busca a mí Ok Deja bajar el rango Ok Voy a bajar el rango Entonces estoy agente a mí En tu Head at display Tenís que ver arriba En la banda de rumbo Te ha salido una rayita marcada Que debería estar como al 0 o 7 y algo Esa tenís que Tenís que buscar Mustang De 1 a 1 360 Voy para Grumman Viking 1 Es que navegar Hacia el weapon Básicamente Me sale acá El weapon Según Como el 1 60 Por ahí Los enemigos No sé No sé si están programados O son players No sé que los que son Aires Impactos Son todos players Me parece que los terrestres Están programados Estoy viendo con el casco Pero dicen Son desconocidos Lo que más cuesta Yo creo que Es ubicarse Cuando en el mapa Un poco perdido No te escucho bien No hay tanto Buena ganas Aparentemente Aparentemente Viking próximo al Merch Determos posible Biden Está verificando ahora O sea posiblemente Se destruyó el S-A-10 Ya se confirmó El S-TING de los S-TING Se encuentra El S-A-2 Ya se rodillaron Pero todavía falta Se falta el S-A-3 No sé si voy a ir viendo No sé Confirmo Está ingresar el primero No estábamos tan perdidos Si Ahora waypoint 35 S-TING de los dos El Viking 1 Tiene unos tira las 6 En el PRA 1518 Amo está muy punto Dentro de una milla Que vamos a enrolar según acá lo que tengo en pantalla estoy a cuatro minutos de 19 millas del waypoint 5 tenéis que poner el waypoint 35 ahora ah ok, waypoint 35 ya pero mira vente antes, vente antes del waypoint 5 nosotros estamos sobre la ciudad, cuando llegue el waypoint 5 mira mira y busca una ciudad grande nosotros estamos sobre la ciudad ok, 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 voy a tres minutos vamos, vamos, vamos confirmar me dicen que alguien destruyó RTV Randal, a un 360 en tu área y inicia el ascenso hacia 19 millas háblame por el discord, te escucho bajito ahí por la frecuencia interna 240 4 los hostiles fríos al este de Kuwaites, el área de Kuwaites picture clean trau 3 porque nosotros, esto está ahí en la ruta, adelante flackeamos, pero necesitamos que nos espere un poco confirmar a trau la que le diré, dice ¿por donde está yendo? KBK 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 KBK, hay que hacer esa balación de 5 millas con el nodo del final líder AKLI 2 ah, dale KBK 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 Tengo presentación al AGLI-2 en el ROG 06684, ¿me confirma? AGLI-2, 069 con 83, perdido información. AGLI-2 de Grumman, ¿me confirma si tiene indicaciones de esa área? ¿Tiene alguna indicación de SA-10, Rambal? AGLI-1, ¿le pueden fijar por insertado? Al frente tengo uno, ya tengo un objetivo abarcado a 43 segundos, ahora me dijo al Wi-Fi 5. Se está confirmando vía interna, pero al parecer desconocí. En Grumman Mustang tenemos en visual al SA-10, no está destruido. Pero no le está entrando al AGLI-2, que está a 9000 pies, por tanto se entiende aún. Lo super perdido, super perdido. No sé, escucho cortado cada vez. Uno, velocidad. Se está yendo un poquito la guía igual. Uno, velocidad que es el que... El que eso debe ser del server. ¡Oh! Me dieron, me llegó un misil. ¿Quién te bajó? ¿Sabes qué te bajó? Creo que un SA-10. En el Waypoint 5. Te quedaste atrás cada vez que te pegaste un frenazo, ¿no? Tenía razón ahí. Me tenían en la mira. No, parece que me va a botar. Sí. A ver si podemos ver al otro, chico. Escucho bien. Ah, no, ahí aparece. Vamos a colocar al... Yo ya te perdí. Al otro... Estoy un poco más abajo. Que bajé un poquito. Al otro allá. Ahí está. Ah, perfecto. Ya, ahí vamos a dejar al... Al otro piloto ahí. Venga, nosotros nos bajaron, nos bajaron. Pero así es... Esta primera visión. Estamos a 25. Ah, me ha perdido. Sí, tenía razón. No era... No era buena el sonido. Algo raro ahí es. Sí. Bueno, ahí estamos dejando al... Al jefe de la... De la banda. Si nosotros vamos a mantener... Ah, la escucháis. Les voy a dejar la transmisión ahí para que... Podamos seguir... La misión. Vamos a hacer la estadística de la pantalla. A ver que no nos moleste. No me encarguen por interno. ¿Por qué me saldrá el misil como con una raya arriba? Como con una cruz. ¿El misil? Ah, sale timing 944-23 porque se está armando, ¿no? Claro. Ya. Ahí dice... ¿Y ahí se le quita la raya? Un triple A. Sí, vos. Cuando se alinea, se le quita. Ya. Se le la lleva un poquito igual. Eso es por el mismo... Server. Debe ser que... Ya que... Se ve un poquito... Un poquito la raya. Esta que lata, porque... Sale que faltan 9 minutos para que se alinee, ¿eh? Qué raro, güey. Y 30 minutos. No, no, no. Se alinea cuando llega como a los 7 minutos y medio, una vez así. Ah, ya. Porque sale que estoy como a... A 25 segundos por ir a disparar. Lo bajaron. Lo bajaron. Ya, me caí. Se me pegó la hueá. Sí, sí, caché. Sí, caché. Ahí te... Te botaron. Puta la hueá. Ah, con tu pantalla ahí. Oye, ¿quién puede compartir de ustedes para que sigamos con la transmisión? No sé si... ¿Cabeque o...? Yo puedo. No, vale, vale. Me pegaban los chipetes, igual. No, igual me hicieron un bolso. Estoy en sonro, pero todavía no está alineado. Mira, con su madre. Tengo un Sank que me está trackeando. Ah, qué lindo, güey. ¿Quién comparte? No, sorry. Estoy medio pegado, no quiero compartirlo. Sorry. Ah, dale, dale. Estoy en... Estoy en... Puta, me dispararon, man. Conches, una... ¿Quién le está disparando? Los enemigos son player o IA. Me parece que son... Y hay un single... Debe ser una hacia 15, eh. Son IA, me parece. Sí, un 15. Pero voy a hacer la consulta igual. ¿Pero qué altitud van? Déjame preguntar un poquito cómo... Terminan de hablar los chicos acá. Yo iba a 19, ahora bajé a 17. A 19 iba, yo también voy bajando ahora. Defiende fuerte, defiende fuerte. De esa, güey, a... Ahí voy a ir a sacar el... Ahí está. Ese es el lugar que quedamos nosotros. De hecho, ese, ese... Ahí está el... Ahí están disparando. Ahí me suelto, pero estoy... Estoy a Spike de un 29. Ahí me voy a acercar. Claro, ahí estoy. Este fue el de Graciaba que nos bajó. Yo nadie he visto... No, ahí está. No sé que hayan despegado. Oye, me pregunto a la audiencia acá. Por interno. Si es que los... Enemigos son... IA o Player? IA. Ah, copio, copio. Sí, tengo... Hay 3.29 acá al lado. Por ahí están los enemigos, por eso. Voy a transmitir pantalla. Me pegaron. Transmitir pantalla. Cagué, güey. Me pegó el... Dale, espérate. Voy con tu pantalla. Dame un solo. Sí, ahí se ve. Puta, deben haber despegado recién, güey. Porque cuando yo iba entrando no estaban. Oye, ¿por qué el misil... Este es cuánto pantalla? Se empieza a alinear cuando... Cuando lo... Cuando lo conectáis. ¿La bomba? Sí. O sea, la bomba. Sí, porque GPS, güey. Puta, entonces lo he puesto mucho antes, güey. Porque yo daría... O sea, yo en Chainsaw ni todavía estaba alineando. O sea, mucho antes las quince millas. Pero... ¿Tú ya la habías alineado antes? O sea, ¿cómo alineado antes? ¿Tú ya habíais puesto las coordenadas y todo? Sí. Sí, ya habíais puesto las coordenadas. Pero iba aire a aire. Entonces cuando puse... Cuando puse las bombas aire-tierra. Cuando puse aire-tierra y todo. Se empezó a alinear recién. Y ahí me salió un zone. Pero todavía seguía alineándose. Pude haber disparado por lo menos un minuto. Para haber disparado no pude disparar, ¿cachai? Debería... Es que debería alinearse una sola vez. ¿Y si ya se había alineado? No, pero es que no habíais seleccionado la bomba, ¿verdad? No, pues, iba a ir a aire. Por eso no había alineado. A mí no me pasó eso. Qué raro, ¿verdad? Es que sí, pues, que hay que seleccionarla. Y ahí se empieza a alinear, pues. Pero tú le puedes colocar las coordenadas sin haberla alineado. Ah, eso tiene que haber sido entonces. Qué lata, güey. Ahí estamos con... ¿Qué verás? Otro... Otro piloto aquí en el aire. Sí, dure menos que un candy. ¿Te gustó, no? Sí, bien, bien. Pero estaba perdido, sí. Pero... No, bien, bien, bien. Sí, sí. A todos los güeyones... Todavía estamos perdidos todos acá, güeyón. Pero la sensación... De vuelo, todo... Es la raja, ¿no? Sí, sí. De hecho, acá... Bueno, estoy transmitiendo un video todavía y... Tenemos buenos comentarios acá de la gente. Y todo bien, todo bien. Se agradece ahí la invitación. La invitación. Se puede ir a espectador y ahí puede ir mirando, ¿cachai, o no? Sí, sí, ahí estoy mirando... Estoy siguiendo a Quebec. Estamos transmitiendo ahí su... Su operación. ¿A tú seguís en vuelo, Quebec? Sí. De repente, de la nada, se te caen los FPS, güey, y no... Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Mira, Ángeles, respondiendo un poquito la consulta... No, no todos ocupamos... No empiezo a cargar aviones, güey. No todos ocupamos Steam. O sea, nosotros estamos en Steam. Y bueno, los chicos acá tienen desde la página. Así que lo bueno es que son compatibles. Así que da lo mismo si son Steam o... O de la página oficial. Lo importante es siempre tener actualizada la opción de Open Beta. Una idea tiene trackeado algunos puntos, Quebec. Estamos contigo, Quebec. Estamos contigo. Y tú no alcanzaste a... ¿No alcanzaste a hacer las bombas, Scott Boy? Igual... Yo, me pregunta bien, ¿no? No, no alcanzaste a hacer las bombas, Wilke. Es que de repente, como que salieron unos 1029, pero así... Al lado, güey. Despegaron antes de una hora, por favor. Es que... Estos despegan de distintos lados. Entonces, a lo mejor estos fueron los primeros que derribaron. Ah, puede ser. Esta opción es tan comprimida, güey. Esta, güey, la vida real yo creo que la hacen con Jace. Y se ha cagado, ¿no? Se ha cagado el show. Y si están despegando de aquí es porque no neutralizaron la pista, ¿cachai? No destruyeron la pista. Eso tiene que haber sido. Y eso era condición, pues bueno, ¿cachai? Claro, tenés razón. Era una hora siempre y cuando destruyeran la pista. Entonces... Claro, eso yo lo haría con Jace, ¿cachai? Vamos a ocupar de F-18, güey. ¿Cuál está en el pie? Jace destruyen la pista. Y... Y se ha cagado la cuestión. No salen más. Ataco todas las pistas cercanas, güey. Y de ahí que entren con Jace. Estaba abriendo el último avión que queda. De las bandas de nosotros, en vuelo. Está disparando. Wow, tío, ¿cómo pasó ese misil? Y lanzó un... Un Siderwinder X, si no lo equivoco. Ahí está viendo con el casco. Son bastante rápidos los movimientos que hay que hacer ahí. Por eso es fundamental, al menos para el digital, es lo que es el tracking. Para poder cambiar la visión y todo eso. No hay que tener un avión atrás. No sé si enemigo no es. Ahí estamos viendo. Sí, un enemigo 1029. Tiene 2 a sus 6. Está del terror de ahí. Tenía un buen a tus 6, cae cuando. Sí, sí lo veo. Sí, sí, estamos viendo todo ahí. Son 2, parece que tiene. Ah, pero el otro está más lejos. Sí, sí, hay... Hay instructores para F-16. Sí, está para F-16, para F-18, Harrier y A-10. Yo tengo entendido que son los instructores. Y está la escuela de vuelo táctica, igual, que están partiendo un curso nuevo con... ¿Qué pasó cada vez contra Siria? Los T-45. Hay un curso especial que se está haciendo. Se van a entrar en misiones aire a aire, bueno. Por último que nos derruban, bueno, pero... Nos derruban combatiendo, bueno. Ya de aire a tierra, aire a aire. Se complicó la cosa. No, sí, es complicado. Yo, en realidad, no tengo idea de qué me votó. No sé si fue un MiG-29 o fue algo de tierra. Pero estaba cerca del blanco. Bueno, un error fue entrar a 20.000 pies y no entrar a unos 25. Sí, porque no tuvimos confirmación del S-15. Estudió. A mí me disparó el S-15, pero me votaron los FPS. Sí, sí, a mí igual cambié el mapa. Después de entrevista normal y me fui a la espalda. Ángel, para el S-16, bienvenido ahí, José, bate nuestro directo. Tienes que practicar, bueno, formación y navegación. Sí, 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 sí. Ya bien, después ya los perdí. Ya andaba solo ahí. Lo que sí me derribaron a 9.000 pies. Lo último aquí al cancelar. ¿Un qué? A 9.000 pies me derribaron. Ah, ya, por eso yo te decía que asciendas a 19.000 pies o 20.000 pies. Porque el plan era entrar a 20.000 pies. Para sacarnos algunos S-más, chicos. A 9.000 pies está ahí muy expuesto todavía. Sí, sí, se me decía acá los que estaban viendo en el directo, escuchaba algo raro ahí. Algo estaba apuntando ya. Sí, no. Bueno. Me están preguntando acá cómo contactarse para el training para el F-16. Ahí lo derribó contigo, ¿cierto? No, es que nosotros no vemos F-16, pero... Pero tiene que ser a través de V-Tax, por favor. A través de V-Tax. Oye, ¿cuál es Gassian? Tiene que entrar a V-Tax. ¿A V-Bike con el autofreno afuera? Sí, que quiero frenar para aterrizar en la 1.0. Vale. A ver, ¿debería estar en el Wi-Fi 5? No, pero la frecuencia. Ah, no sé. Espera, a ver. Déjame buscar. Ahí no sé si copiaste, Ángel. Está el grupo de V-Tax. Tiene que ingresar a este grupo. Esto lo voy a escribir ahí. Búsquelo ahí en Facebook. Yo creo que si quieren tener entrenamiento F-16, tienen que entrar a V-Tax. ¿Y entrar a través? ¿Cómo? ¿Cómo entrar a la gente ahí? Está escuchándote ahí para que sepa. Hay un enlace en el foro de V-Tax. También a través de, nos pueden contactar a mí, a Chagún, a Marte, a Colmillo o a ti también. Perfecto. Y le podemos hacer llegar una invitación al canal de V-Tax. En V-Tax se van a ofrecer entrenamiento de F-16, pero ahora todavía no está disponible. Pero es un programa de entrenamiento bien bueno. Y lo otro sería que entren a escuadrones que vuelen F-16. Porque V-Tax tiene entrenamiento, pero es a través de las membresías de pago. Lo otro sería que entren, si quieren algo gratuito, tendrían que entrar a algún escuadrón de F-16. Que en este caso está la V-Fach. Creo que los Hydra igual. Vuelan algunos F-16. Ya. Y de ahí están los Dragon. Nosotros lamentablemente no volamos F-16. Claro. Pero ahí hay que menos para la edad. A no ser que le pongan un gancho de cola y un tren de aterrizaje reforzado, pero no. Y aterriza en portaviones, pero no volamos F-16. Así es. Ahí quedó más que claro. Ok. Se debe estar transmitiendo el WhatsApp. Claro, yo creo que Ángel podría hacer contactarte, como te dijo Wilkie. Ya. A través de V-Tax. No, ahí trata de buscarlo en... Al final igual llegamos justo al Puch. Sí, sí. Doctor de Bravo llegó perfecto. Si, si, si. Si demora en esta cuestión, en unos 20 minutos más. Como te decía, buscarlo en... ¿Funcionó en la 118-750 acá a ver? Sí, sí. Muchas gracias. Te respondió 8-1. Sí. El único es el orillente. Realmente así. No, bien, bien. No, no. Sí, sí. Por lo menos más. Yo en todo caso habría mentalizado y dije ya a despegar hasta donde partemos. Sí, bien. Tendría que haber levantado y tirado las bombas, ¿no? No sé por qué ágil. Estos escenarios tienen hartas amenazas. Una amenaza de aire, aire y tierra, entonces... Es fácil que te derrime, Puch. Sí, está por todos lados. Por todos lados. Lo que pasa es que habría mentalizado con del entrenamiento solamente aire y tierra. Pero tenía considerado los MiG-29 que están ahí al acecho. Pero yo creo que a ti no te derribó un MiG-29. A ti te derribó el SA-15, yo creo. Sí, no, sí. De hecho, me parece que fue ese porque después ya viendo la repetición, seguía disparando el SA-15 de tierra. Sí, porque yo iba... A ti parece que te disparó. Sí, yo iba como 10 millas detrás tuyo. Y yo iba viendo el radar aire-aire y no había ningún contacto. Ah, entonces fue ese. Fue ese entonces que los derrime. Sí, de haber sido el SA-15 el que te derrime, sí. ¿Vaya a recargar bombas, Kai? ¿O voy a cortarlo acá? No sé. ¿Pero están volando todavía? Sí, porque parece que un grupo vino acá hacia Antepi y volvió a salir. Mira, podría ir a hacer el BDA, por último. Sí, aquí está y tú. No veo más gente en el aire. Ah, sí. Ah, está Viking Stingers. Los Stingers están peleando aquí con los Sam. Ah, Viking también, ahí veo. Viking, Batman también destruyó a los Sam. Uy, la curva que se mandó a ese. Le va a pegar algo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Está recargando? ¿Está recargando? Yo creo que nadie va a volver a la flota, así que... Sí. Iba a ser de... De alboso un rato, pero no... Yo creo que nadie va a volver. Así es. Yo voy a ver si alcanzo a salir, principalmente para hacer BDA. Oye, tiene un 120, bueno. Se lo tiré en la cara, bueno. Y la güey no pegó, bueno. ¿A quién? ¿A un 1021? No, no sé. No sé qué era, bueno. Pero venía hot y toda la güey. No pegó a la güey. No, chicos. Yo creo que por ahora vamos a dejar hasta acá la transmisión. Espero que... Que les haya gustado esta modalidad de... Digital Combat Multiplayer. En el servidor de VTAC. La vamos a dejar escrita la última vez por acá. Para que aquellos que... Que se interesen en participar en este... Esta modalidad... Me pueden escribir a mí... Con interno y darle ahí las buenas instrucciones como... Qué modo... Tienen que bajar... Y... Y los detalles más específicos. Ahí los voy a dejar anotados. Ya os ha quedado parcialmente destruido. Y bueno, como siempre... Gracias ahí a la gente que nos acompañó en este... En este directo. Ya. No se olviden de escribirse a nuestras redes sociales. Y vamos a transmitir toda esta... Lo que hicimos hoy día. También alcanzaste, ¿no? Y... Y nada. Ahí para la próxima vez. Nos estamos viendo... O sea en... En... En digital. O el Play Simulator. Que también estamos haciendo algo... Y la idea... La idea es esa. La idea es esa que podamos compartir. Y aprender todo. Así que muchas gracias ahí por la... Por la audiencia. Y nos estamos viendo en un próximo directo. En los recuerdos de... Colocar Notify. Para aquellos que... Quieran saber de nuestra... De nuestras... Transmisiones. Y nos estamos viendo... Pronto, pronto, pronto. Que tengan una linda semana. Cuídense. Y nos estamos viendo. Chao, chao, amigos. Cuídense. Bye, bye.